Yo quiero tener un millón de amigos, yo soy más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos, yo soy más fuerte poder cantar Ay, a veces los amigos son de lo peor realmente, por eso a veces uno anda solo Porque yo prefiero tener amigos que me digan qué cosa es lo que piensan de mí Antes de tener algunos que te meten un puñal por la espalda para lavarse las manos como Pilato Y con el escándalo de Verónica, hay una que ya se lavó las manos Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más A raíz de lo que ha dicho el día de ayer nuestra querida Angélica Palacio Que es la suavecita del medio Porque ella salió como loca, así como todos los días lo hace Salió la noticia al toque, desesperada está ella por ganarse unos centavos Para salir a su plataforma a dar la primicia según ella Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse al canal accionando la campanita De esa manera nos mantenemos juntos El día de ayer Angélica Palacio como lo hace muy a menudo Desesperada para tratar de monetizar y ganarse unos centavos más La angurrienta sale a dar la primicia Yo creo que cuando una persona es buena en lo que hace Sale la primicia y dice bueno mañana lo toco No hay problema, así como lo hago yo, ¿no? Las primicias están ahí y muchas veces salen y yo digo Ah mira que interesante, mañana lo tocamos Porque lo bueno siempre se hace esperar querida Entonces la gente que le gusta tu estilo dice no, no, no Ya lo dijo esta mediocre Pero mañana vamos a esperar a ver qué cosa es lo que dice él Así como Magali te ve la firme Un programa de espectáculos aquí en el Perú Y que muchas veces salen los escándalos y ella dice no Yo mañana salgo a las 9 de la noche Y si que todo el mundo lo hable no me importa La gente quiere saber qué cosa es lo que yo voy a opinar con respecto al caso Y eso es lo que yo quiero hacer en el programa Que la gente diga ay pero mañana que va a decir Rodolfo Ay ya le escuchamos a esta mediocre y al de acá también Pero mañana que va a decir Rodolfo Ay Dios mío no sé, él no se calla nada Va a salir con todo a despoticar de todo el mundo Y la gente espera, mis fans esperan eso Que yo haga en el programa y yo feliz También quiero decirle al público que su comentario lo deje dentro de la caja No solamente eso mi querido público Sino que me regalen un like Y que cualquier donativo que quieran hacer Lo pueden hacer por medio de mi PayPal El día de hoy hablamos del tema Verónica Castro está ahorita en todos los canales Habidos y por haber a raíz de la bendita demanda Y en el canal de Angélica Palacio La suavecita del medio no podía faltar También tenía que estar allí Y ella al toque ni corta ni perezosa A segundos de que Verónica Según ella, ¿no? Había puesto la información Ella corriendo salió de chismosa Para comentárselo a todo el mundo Lo bueno siempre se hace esperar Ella tiene una trayectoria de 30 años de carrera Entonces ella tiene una cantidad de gente que la sigue y que la ve Jamás va a poderse competir conmigo O con otra persona que tiene tan poco tiempo Dentro del mundo del espectáculo y de la farándula Pero ella está de angurrienta Ay sí, pobrecita Ustedes se imaginan que yo desesperado salga Ni bien sea la noticia No, 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 eso lo dejo para ellos Para mí no, no, conmigo no va esa situación Así de fácil, mi querido público El día de ayer Angélica Palacio salió desesperada Para comunicarle al público Que Verónica Castro posteó dentro de sus redes sociales La bendita demanda Que obviamente todos nosotros esperábamos con muchas ansias Para que Verónica Castro obviamente pueda defenderse De las acusaciones que supuestamente están allí en su contra Nos contaba la suavecita del medio La hipócrita del YouTube Le contaba al público que ella había llamado a la pactada Para preguntarle si ya estaba enterado con respecto a la bendita demanda Aparentemente la pactada no sabía nada Ella fue la que le dio la primicia Porque el otro no estaba enterada ¿No? Según la pactada la respuesta que le da en ese momento Es que según él Llamaría a su bufete de abogados Para que vean el tema Y yo dije bufete de abogados ¿Bufete de abogados? Es lo que me comencé a preguntar en ese momento ¿No? ¿No será que Es aquel flete Que se levanta Que le ha contado muchas veces Que tiene sus noviecitos Y que les paga Que está estudiando derecho En la universidad de la esquina Para consultarle ¿Qué cosa es lo que va a pasar? ¿O qué cosa es lo que tiene que hacer Dentro de su desesperación? Yo digo ¿No? Especulando un poco ¿No? Porque ya sabemos Cómo más o menos opera él Y como muchas veces Dice que le paga cada flete Para que se lo levante Entonces seguramente Que dentro de la lista Hay un montón Que se prostituyen Y que tienen Es por lo hacen Porque están estudiando una carrera Y quién sabe Llamó a uno de ellos Que está estudiando derecho Y le preguntó ¿Y ahora qué hago? Pero no diga Castro me va a demandar ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? ¿Quién sabe? Entonces llamó Supuestamente a su abogados Angélica Palacios Dice que le volvió A preguntar Con respecto A lo que él ha comentado Dentro de su plataforma digital Y le preguntó Si estaba seguro Que lo que vio O escuchó Es a 100% Lo que él ha estado diciendo Me imagino Que se lo estaba preguntando Porque como ya se viene la demanda Entonces dijo Oye amigo Ay no sé por eso Ay pero está seguro ¿Cómo se lo habrá dicho? Me pregunto ¿No? A esta no Esta tampoco Esta puede ser Entonces seguramente Que la llamó A la pactada del medio Y le dijo Ay amigo ¿Dónde está el teléfono? A ver Llamar a la caracajara Ay pobrecita 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 Ay no quiero estar En el peñejo de esta zorra Pobrecita Pobrecita Que me conteste Que me conteste Aló Ay pactada ¿Cómo estás? Ay no sabes ¿Has escuchado la noticia? No he escuchado nada Ay pactada Te ha demandado Te va a demandar Te va a demandar Te va a demandar Te va a demandar ¿Qué me va a demandar? Ay la jovenica Castro No se ha enterado mamita No No estoy enterado de nada ¿Pero cómo vas? No se va a demandar Si te va a demandar Mira la noticia Mira la noticia Cuestión que Según la Angélica Palacios Lo llamó Y le preguntó Si Él estaba seguro De lo que estaba haciendo Y de lo que había visto ¿Y por qué lo hizo? Porque Ella sabe Lo que se le viene Al otro Y de seguro Más que seguro No le gustaría Estar en el pellejo De él Y el día de ayer Mi querido público Ella lo demostró Y como ustedes saben Que a mí me encanta Analizar absolutamente todo Una seguidora me mandó El programa de ella Y yo lo comencé a analizar Si Me mandaron el programa de ella Y yo comencé a analizar Todo lo que estaba diciendo Entonces Ella lo demostró El día de ayer Prácticamente Con lo que dijo Yo creo Que ella se lavó Las manos Como Pilatos Y dijo también Dentro de lo que van a escuchar Ustedes Dijo que muchos medios Lo habían rebotado Y que todos los medios Obviamente Habían dicho el origen De donde se encontraba Lo que supuestamente Se ha rumoreado Por mucho tiempo ¿A qué temes? ¿Temes que Verónica Castro Te mande una demanda? Te pregunto Angélica Palacios ¿Eso es lo que temes? ¿No? En pocas palabras Lo que ella estaba haciendo Era decirle al público Y decirle a Verónica Castro Que ella no tiene nada que ver Con el asunto ¿No? Que ella solamente Rebotó la información Eso es lo que ella está diciendo De Jorge Calabajal Claro Calacajal Claro que no lo dijo textualmente Pero O sea No necesita ser muy inteligente Para darte cuenta ¿No? No utilizó los nombres Y los apellidos Pero pues Poco faltaba para que lo haga Poco faltaba Para que lo haga ¿No? Entonces ¿Qué fue lo que ella dijo Prácticamente? Y acá le vamos a Le vamos a poner los nombres Para que ustedes lo puedan entender Lo que ella dijo Es que ella rebotó La información de Jorge Calabajal Y por ese motivo Como ella Rebotó la información allí Le dio los créditos A la fuente de origen Donde surgió la nota ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden lo que yo estoy diciendo? Ella Le dio el crédito De donde nació el problema Poco Le faltó decir Que fue productora 69 Era como decir Yo no tengo nada que ver Por si acaso Ella va a demandar Va a llegar la demanda En cualquier momento De repente me va a llegar A mí también Porque yo he tocado el tema Pero yo lo he tocado Igual que todo el mundo Pero quien tiene la culpa El verdadero culpable De toda esta información No soy yo Yo solamente soy su amiga Yo soy su amiga Pero no sé nada Eso fue La interpretación Que cualquier persona inteligente Le da a las palabras Que yo estoy leyendo Según lo que dice ella Y aquí nosotros Obviamente lo vamos a escuchar Y no necesitamos ser Muy inteligentes Para saber que ella Se está lavando Las manos como Pilato Y ya está parando el macho Pero no se supone Que el otro es tu amigo El simple hecho Que sea tu amigo No significa tampoco Que lo tengas que avalar Definitivamente Eso está clarísimo Pero que necesidad Había de decir Lo que dijiste No había ninguna necesidad Ay santo Dios Escuchemos lo que ella dice Que termina esto Porque muchos medios De comunicación Y puedo yo asegurarle Que fuimos El 100% de los medios Mexicanos Y también a nivel internacional Difundimos esta noticia Dándole obviamente Crédito y origen De donde surgió la nota Entonces Dándole crédito Y origen De donde surgió La nota Dándole crédito Y origen De donde surgió La nota O sea Yo me pregunto Desde aquí Que necesidad Había de decirlo Si todo el mundo Lo sabe Se supone Que él es tu amigo Tampoco lo tienes Que avalar Pero un amigo Yo creo Desde mi punto de vista No le tira Perro muerto Al amigo Esa es mi opinión Entonces Lo que ustedes Acaban de escuchar ¿No? Yo puedo esperar Porque muchos medios Hemos rebotado Absolutamente Todo incluido este Yo puedo salir Yo me puedo sentar acá Y decir Bueno Ustedes saben Nosotros hemos hablado De Verónica Castro Pero la nota salió de él Ojo No de acá La nota Yo la he rebotado de él Que tampoco A pesar que en el primer programa No lo he dicho Yo no me retracto de nada De lo que yo haya dicho En la mañana Porque yo estoy seguro Y los videos Hablan por sí solos ¿Para qué necesidad Tengo yo de decirle Ojo Ojo Nosotros le dimos créditos A quien dijo la nota Nosotros le hemos dado crédito A quien rebotó la nota Nosotros no tenemos Nada que ver Por si acaso Verónica Ay por favor Verónica No me vayas a debatar No tenemos nada que ver Él fue Él fue Él no fui yo Él fue Él fue Eso lo puedo esperar Por ejemplo De que Gustavo Adolfo Infante Se siente en su canal De primera mano En su canal de Imagen Televisión En su programa De primera mano Y que ahí salga Y él diga Ah bueno Nosotros aquí en el programa Hemos rebotado la nota De Jorge Calacajal Productora 69 Cualquier cosa La demanda La mandas para allá Porque ellos son enemigos Eso lo puedo esperar De Pati Chapoy Y que diga Oye por si acaso Ojo Pestaña y Ceja Yo me daba las manos Como Pilato Aquí Y la nota La hizo él No yo Así que Hello Eso lo puedo esperar De la misma Lorena Herrera A raíz de que dijo Que ella parecía Hombre O que era hombre ¿No? Entonces Pero de su amiga De la Que lo diga Entonces un poco Le faltaba decir Yo no fui Pepe fue Pégale Pégale Que ella fue ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Le pregunto al público ¿No? ¿Realmente esta mujer Es amiga de alguien? ¿A eso realmente Se le llama Amistad? ¿Para una amiga así Particularmente Yo prefiero Estar solo Entonces Yo no prefiero Tener amigos Para una amiga así Es lo que yo pienso Dentro de este programa Hay cosas Que se sobreentiende Y no hay necesidad Y no hay necesidad De decirlas No hay necesidad De desligarse Porque lo único Que solamente Necesita solamente Es que los abogados Ver los programas Que ella hizo Y van a decir A ver Esta La bonita del medio A ver Pongan a la bonita Entonces miran A ver La bonita ha dicho esto Y bueno Está diciendo Que eso lo rebotó Del cano Esa no Esa para que La vamos a demandar Vamos a perder plata En esta estúpida A ver el otro ¿Quién es el otro? Pati Chapoy A ver ¿Qué está diciendo? Ah Bueno Tampoco Esta está defendiendo El otro Rodolfo del Prado Este Que está acá Que dice que es cristiano Que es el hijo del rey Uy Este le está dando Con palo Le está sacando la mierda Al otro Prácticamente Dice que ama Verónica Castro Pero se pone del lado De la justicia Ah Ok Tampoco Pero horrible ¿No? Y así Ay Ay Estos tienen parte De culpa Parece Si Si Esto también Pueden estar demandados Entonces No hay necesidad No hay necesidad De comenzar a separar Ahorita Y decir No 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 Por si acaso Yo he hablado del tema Pero nosotros recogimos Todo de Jorge Carvajal De productora 69 Ahí está la fuente Ahí hemos dado Los créditos Hasta le hemos agradecido Le hemos dicho Que por él Teníamos la nota Los créditos Vienen de él Que para eso Esa es la mica Que tú tienes Calacajal Ay Dios mío Cuídame de las aguas Mansas Como dice el dicho Porque de las bravas Me cuido yo Y todo se sobreentiende Sin necesidad De decirlo Prácticamente Viendo los videos De un programa Por ese motivo Dentro de este programa Nosotros te criticamos Angélica Palacios Por eso te criticamos Por ese motivo Porque ella No tiene bandera Solo le importa Y le interesa Ella misma Lo que ella Va a ganar Y el día de hoy A raíz de lo que dijo Del audio Que yo les acabo de mostrar Obviamente lo demostró Hipócrita Y falsa Y que van a hacer Me pregunto Y que van a hacer Los seguidores De Jorge Calacajal Que van a hacer Los seguidores Fieles De Gigi Se van a quedar Allí No lo van A defender Oh my god Tiene que defender A la hermana mayor A raíz de lo que Ella dijo Dentro de ese audio Que ustedes Acaban de escuchar Cuando dice Prácticamente Bueno Yo no Vamos a traducirlo En castellano Verónica Castro Me va a mandar La demanda Ay no Dios mío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay ya sé Yo no tengo bandera Me vale madre No me importa Entonces como yo No tengo bandera Me vale madre Y no me interesa Nada Ay Voy a agarrar Y voy a decir Aquí Que yo rebote Todo del otro Para que Asegurarme Asegurarme A 100% Que la demanda No venga Para acá Sino que se vaya Para allá Y de esa manera Yo me lavo la mano Como Pilato Es mi amigo Pero yo no sé nada En estos momentos Yo no lo conozco Ni en pelea de perros ¿Quién es? No sé Entonces lo voy a poner En claro en el programa Pero ella Para no verse tan sucia Y tan puerca Ella dijo Los otros medios También han rebotado Y también le han dado A él Pues Han agradecido La fuente Que es él Que él es el que sacó La noticia Todos los medios Todos los medios Claro lo han hecho Pero tú eres su amiga Y para amigas así Mejor uno andar solo Y tener 500 leguas De viajes submarinos ¿Alguien le puede mandar Este programa a la pactada? Aunque ella lo vea Pero igual Para que sepa La clase de amiga que tiene Para que sepa A un amigo No se le hace eso Definitivamente no Tampoco se le defiende Pero uno sabe Que por principios y valores No lo quema tan rápido Y la otra lo quemó Un dos por tres Ojalá que no te sepa nada Porque si te sabe algo Ay yo puedo especular Desde acá Que mañana mismo Te entierra querida Una cosa Es que te llegue La demanda Por ejemplo Ella está sentada En su canal Tocan Ay quien será Dice la loca esa La bonita del medio Quien será Quien será Quien será Ay me ha llegado Un sobre Verónica Castro Ay me va a mandar Un autógrafo Demanda Ah demanda Demanda Ay no 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 Entonces Ese mismo día Sale ella y dice Este público Es un programa de emergencia Como a él le encanta Hacer emergencias El programa de emergencia Me acaba de llegar Una demanda Y yo quiero decirle A la señora Verónica Castro Que vea todos mis videos Y mirando todos mis videos Se va a dar cuenta Que yo no la he difamado Ni nada Yo rebote la noticia De Jorge Carvajal Porque él la dio Hasta ahí Hasta ahí todavía Lo puedo entender Pero que salga En este momento Hasta ahí lo puedo entender Pero no Ella lo hizo Antes de Por eso les digo Yo siempre A todos ustedes Ella tiene una trayectoria Que se ha captado Por mucho tiempo Una trayectoria De 30 años Para ir terminando El episodio Una trayectoria De 30 años Y por ser así Como ella es A ver Por pequeños detalles Uno se da cuenta Por ser así Como ella es Es por ese motivo Que nadie la llama Es por ese motivo Que nadie la consulta Es por ese motivo Que nadie la reconoce ¿Por qué? Porque es una puñalera Porque es una puñalera Sí Y por ese motivo A pesar de que Tiene 30 años De trayectoria Que ha trabajado En diferentes canales De televisión Mexicanas Ella está Donde se encuentra En YouTube Porque nadie Nadie la quiere Tener Y tampoco No tiene Ningún tipo De programa Propio Ni nada Tanto lo que Ella ha querido Estar en televisión No ha podido Lograrlo ¿Por qué? Por traicionera Por traidora Y porque Ella es lo único Que le interesa Solamente es Ella 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 Y nadie más Que ella Y lo demostró Con el audio Que acabo de sacar Que es solamente Para inteligentes Por supuesto Al toque Paró el macho Tomó 20 mil leguas De viaje Submarino Y prácticamente Es como si no Lo conociera No es amor Al chacho Es amor Al chicharrón ¿Qué les parece Público? Besitos Los quiero Bye 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 bye